Estás escuchando frecuencia cero, cero, no, 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 noventa y dos punto cinco, la rompe Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Hoy nos pasó que estábamos viniendo para la radio y una situación inesperada que se te pinche la rueda del auto Y uno nunca sale con tiempo, viste que nosotros, no sé si era como un síndrome nacional, pero no solo salimos Los argentinos y las argentinas somos impuntuales Impuntuales, pero viste cuando, vos sabés que el tráfico es un desastre, es un desastre el tráfico Y los colectivos no van a venir, seguramente el tren se va a cagar, el subte siempre algo le pasa Siempre pasa algo, uno nunca puede llegar a tiempo Y la pregunta es por qué la gente se suicida en el subte o en el tren, ¿no? ¿Por qué le joden la vida a tanta gente? Y bueno, porque a veces es difícil conseguir un arma, no sé qué querés que te diga, o medicamentos Y bueno, pero, pará, el gas está subsidiado, loco Bueno, yo tampoco quiero mandar a nadie al frente, chicos Pero convengamos que éramos dos muchachos y una muchacha y no sabían cambiar la rueda del auto ¿Son las chicas? Sí, ahí está, dicen que... ¿Qué dicen, Toni? Son las chicas que tienen el síndrome de Tafal de Gabá Bueno, gracias Lilo tiene el síndrome ¿Vos, Lilo, seguís? ¿Estás con alguien? ¿En qué nunca te preguntamos? Estoy... No, sí, de vez en cuando sacan a relucir mi vida personal acá en los micrófonos de la radio Pero no estoy sola, estoy bien así ¿Estás sola? ¿No tenés a nadie que te apapache? Bueno... No, no tengo a nadie que me apapache Pero bueno, esto sin subtítulos Y nosotros solemos, como habíamos dicho, sí Solemos llegar con una especie de tardanza mínima Pero por peripecias que uno se cruza en la vida, como eso en el cine Cortando clavos, como quien diría Estamos cortando clavos, nos pasó, como decíamos, que se chocó Vimos que la rueda estaba desinflada Dijimos, bueno, vamos a la estación Y aguantamos A la estación de servicio y la inflamos ahí Claro, llegamos a la estación de servicio Luego va a ser ocho cuadras en calle con adoquines Y la rueda estaba pinchada, claramente Somos bastante tontitos Bastante tontitos Casi nos atropella un colectivo en el medio El 180 le mandamos un gran saludo, ¿no? Sí Y le mandamos un saludo al taxista que nos trajo hasta acá También, dice, no tenía idea Dice, ¿dónde es Artigas? Dice, bueno, ahora le indicamos, señor Señor Matías Zanetti, acaba de llegar, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va a catrear usted? Muy bien, muy bien ¿Cómo le baila? Muy bien, me baila bien Te baila bien, ¿no? Me baila bien o bailo mal, depende A veces, viste que a veces uno está inspirado en que baila bien Otras veces que no, no lo hace tan bien Sí No sé qué, a veces te pasa, viste que tendré más ganas de salir Hay días, yo creo que depende mucho del ánimo Más que del cansancio Porque hay días que estás cansado pero le metes onda O la, también la querés También querés meterla, lo que se dice, ¿no? Bueno, ya dijo que este programa se llama Sin Subtítulos Ya dijo que se llama Sin Subtítulos Que ustedes acaban de llegar Y que las vías de comunicación son las siguientes Sí, el Facebook Pueden buscarnos en Facebook como Sin Subtítulos Tan simple como eso Lo buscan, es un loguito rojo y azul, muy simpático También pueden, en el Twitter Fabiarnos, mencionarnos Y followernos Y favoritearnos Y retuitearnos Y retuitearnos, por ejemplo Es arroba Sin Sub Radio El Twitter También tenemos una bellísima página de internet Que es fundamental que entren a enterarse De las novedades del cine Nuestra palabra favorita es Menester, ¿no? Menester Que sea rock de Sia Papo Y nosotros decimos que entren a Sin Subtítulos Punto com punto ar Una página también muy preciosa A cargo, sobre todo, de nuestro community manager El señor Pablo Libonati Que es el productor Y al que se le quedó el auto Que ahora me van a estar contando por qué Lo vienen contando al aire, ¿no es cierto? Sí, 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 ahora No, después ya hablamos Nos tomamos un café de nosotros No, no, es que Nos tomamos un café Ese café mágico Pero simplemente O sea, la rueda está Está velado, dijo el Diego, es verdad Esa rueda está desinflada Y cometimos el error de no inflarla en el momento Bueno, y le decía entonces Sin Subtítulos Punto com punto ar Tienen, por ejemplo Hoy se subieron los recomendados Que los va a estar contando Liro en un ratito Está más ampliado en la página Liro te cuento un poquito acá Después te podés meter en la página Y te enterás un poco más de información Sobre los recomendados También tenemos noticias Martes y sábados Se suben las noticias Exacto Y también tenemos los programas anteriores Por ejemplo Querés escuchar El programa del viernes anterior Que vino la gente de Daemonium Acá Acá donde estoy sentado Estuvieron sentados Los tres muchachos De Simón Ratziel Amanda y Jotar O Jotar Como él Como él prefiera Si estuvieron Nos hablaron un poco de la serie De lo que era Lo complicado que era la serie De que habían intentado venderla A HBO A Inca Que ahora Salieron dos capítulos Y en noviembre se viene el tercero Salieron dos capítulos Perdón Y se viene el tercero Este en noviembre Y el año que viene Cuarto y quinto Cuarto y quinto Es una película Dividida en cinco episodios Sí Una cosa rara, ¿no? Porque una película Uno la toma como algo Que dura dos horas Pero esto Esto dura un poquito Dijeron que A medida que vaya creciendo Iba a durar un poquito más En realidad dijeron que El tercero que viene Es el más largo Pero bueno Podés enterarte de todo eso Entrando a cinsubtítulos.com.ar Y poniendo el programa anterior O el anterior O el anterior O el anterior Tenemos eso Bueno, perfecto Y ArrobaSinsubRadio Yo lo dije El Facebook Sin subtítulos La página Sinsubtítulos.com.ar Y el teléfono de la radio Si quiere llamar Y comunicarse al aire Es 4635-7391 7391 4635-7391 Sacan al aire Tony Te ponen al aire Te la pones al aire ¿No, Tony? Bien Y podés hablar con nosotros ¿No es cierto, Catriel? No es cierto Esta semana se estrenó Mejor dicho ya El jueves 20.000 besos La película dirigida por Sebastián De Cora Una película que Lo que él Estuvo diciendo Las diferentes notas Que era Como que la vino Armando Hace varios años Esto es la finalización De un trabajo De hace 6 años O sea, lo que quiere decir Que uno dice en el cine Qué porquería Lo que uno ve Que es un guión De Sebastián Rothstein No sé cómo se pronuncia Pero es Rothstein Digamos Asociado con Sebastián De Caro Que fue el director Digamos también No solo guionista Sebastián De Caro Que es como una especie De representante De lo que es la La cultura pop Un poco Con su programa Cómo robar el mundo Que estaba en metro Los sábados Los sábados Exactamente Que no está más Un programa que se extraña mucho Y muy interesante Y para eso Nos vamos a introducir un poco En lo que es el contexto De 20.000 besos Y que nos cuenten Y tenemos al protagonista Walter Cornas ¿Cómo estás, Walter? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Ah, teníamos al protagonista Teníamos al protagonista Viste, te sorprendí Sí, fuerte Walter, la película Trata un poco De lo que son Lo que son Como una especie de perdedor Yo me sentí Muy identificado Cuando vi la película Pero vos te asumís Como un perdedor O sea, ¿fue fácil Componer el personaje Desde ese lado Para vos? A ver, sí Yo he perdido Muchas veces Tengo de sacar material Para poder componer Al personaje Pero Juan Más que un perdedor Es un Un tipo Es un chabón Que se acaba de separar Y se reencuentra Con su grupo de amigos Se reencuentra Con un montón de actividades Y cosas Y asuntos Que Tenía un poco abandonado Por su vida rutinaria Pero, digamos Se equivoca Se equivoca Y es un perdedor Es un tipo de perdedor A ver Es raro Me considero más perdedor Yo que Juan Ah, bien Yo como En medio de la experiencia En la aventura Que le toca Vivir en la película Es como que Nada Se separa Se reencuentra Con sus amigos Y en el transcurso De ese reencuentro Su jefe Que es Eduardo Blanco Le da una tarea Junto a una chica De la oficina Que es mucho más chica Que él Y a medida Que va avanzando La película Con una serie De aventuras Se le va moviendo El piso Yo creo que No es un perdedor Porque me parece Que al final Aprende algunas cosas O por lo menos La experiencia Sobre la cual pierde Decide Para crecer después Da la sensación En la película Que él Cuando se reencuentra Con sus amigos Como que Hace un retroceso Vuelve a hacer Todas las cosas Que había dejado de hacer Entonces parece Como que Un proceso Como de inmadurez Claro De inmadurez Para después madurar Es como que Te reencontrás Con los videojuegos Con todas las cosas Andás en skate Es como que Te pasa como Todo lo contrario Que tal vez Dices No, tengo que madurar Cambiar Perdí una relación Estable tantos años Tengo que salir a buscar Esa relación Sí Se reencuentra Con un montón De cosas Que tenía abandonado Que también Son parte de él Digamos Y me parece Y algo que siempre Dice de Caro Que me parece inteligente Que es como Uno no es Más maduro Porque tiene un traje Y no es más inmaduro Porque tiene una remera De Batman Si es lo que te hace feliz Si es tu esencia Digamos Me parece que madurar Es ir en el camino De tu felicidad Y uno es feliz Con dos hijos Con tres hijos Uno es feliz Con jugando A la Playstation 3 Y me parece Que también A una mistura De ambas cosas También existe Esa posibilidad O sea Como que Él se reencuentra Un montón de cosas Que también Son parte de él Y no por eso Como tan Tan inmaduras Me parece Es inmaduro Porque en realidad Es un tipo Que vuelve a agarrar eso Vuelve a A encarrarse en minas A intentar A intentar Volver a las andanzas En las que está Su grupo de amigos En una especie De segunda adolescencia Y Estás como muy fuera De todo De entrenamiento De De Viste Como cuando encontrás No sé si alguna De qué pasó Fuera de forma Sí, sí Nos pasó Que nos encontramos Fuera de forma Después de estar Muchos años En una relación En una relación Y no saber No saber qué hacer Eso nos pasa Exactamente Exactamente Y tiene la película Perdón Walter Matías Te saludaba ¿Cómo estás? Tiene la película Va Por lo que vi No Pero tiene como un antihéroe Un antagonista Un villano O es más una película Que son todos buenos Digamos O sea La chica que te deja Por ejemplo En la película ¿Es como la mala O simplemente es el puntapié Inicial Hacia todo el resto De la historia? No, no Claro Es como decir vos Es un puntapié Digamos Es como un parador Que genera como toda la aventura Digamos O sea No, no No me parece que sea una villana Digamos Es una relación que no funciona Como muchas Claro Y Y nada Genera un poco Como que La película empiece Pero no 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 lo considero Por lo menos Desde el backstory Y todo lo que charlamos Y además El personaje De La señora Entre comillas Como dice él Nada Eran personas Que no iban Eso no iba a suceder Entonces Nada No se le da Como más Importancia Que eso Bien Acá la gente De Gente de Demonium Nos pregunta Que Nos pide Que por favor Opine sobre tu personaje En Demonium De Falcón ¿Puede ser? Que hable sobre el personaje En Demonium? Si Están preguntando acá Perdón Si Disculpe Si 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 les pregunto Por dos veces Porque tienen un parripollo Enfrente del cine No Esto es fenomenal Una cerveza Con todo El equipo Claro Y tienen un rincón Con un dedo En la oreja Bien ¿Puedo preguntar Cómo se llama El parripollo? El parripollo El parripollo Hay un condorito Lo de Lucho Y sus amores Pero se llama Rincon Creoso 3 Ah bueno Hay dos más perdidos por ahí Es bastante Pero está lleno de amigos Estamos enfrente del abasto Por ver la película O una gran barra Perfecto Y qué Y qué estaban comiendo No Estamos comiendo Una especie de Maní Peruano Fuerte De Kiko Pero acompañando una cerveza Digamos No No estamos comiendo nada Están picando algo Estamos picando algo Bueno Perdón Mi personaje en Daimonio Por suerte Por suerte Es un Zarelli Un personaje que la verdad Que me llena de alegría Pero por todos lados Porque la verdad Que si alguna vez Estuve en la actuación Era porque Porque vi Mena Jones Porque vi Las Star Wars Porque vi Un montón de trícola Entretenimiento De los 80 Que realmente Son el motor Para el cual Deseo Transformarme En ese tipo de personajes Digamos Bien De hecho El personaje De 20.000 besos Para mí Fue muy difícil De componer Yo generalmente Soy un tipo Que me Me gusta mucho Me gusta mucho Tener Diferentes looks En cada personaje Que un caro Y generalmente Soy o el amigo O el protagonista Freak O Un freak En sí mismo Que lleva adelante Una aventura Que por suerte El demonio Continúa El demonio Es una especie De Han Solo Criollo Sí Y Continúa La aventura En el episodio Cuatro Y cinco Si no me equivoco Actualmente Se acaba de terminar El tres Y Así que Supongo que Cuando se monte Que se va a pasar el tres En el bolsillo de rojo sangre Si no me equivoco Y después Se colgará online Según Tengo entendido Así que Continuaré Calabándome las botas De Fulcanelli Con mucho placer Walter Buenas noches Lirola y te saluda Te hago una consulta Tengo entendido Que sos Multitasking Que no sos Solo actor Que te dedicas A otras actividades Digamos Dentro de lo que es Veinte mil besos Fuiste solo actor O participaste En la producción O en la dirección De arte No La verdad que A mí me equivoco Como actor Y ya simplemente Como actor Y nada Tenía como bastantes Cosas que atender Por esto que te decía De que en realidad Es un personaje Que para A lo que hemos acostumbrado Es un perfil Nuevo Es algo Más naturalista En algún punto Dentro de un marco De una película La verdad que Es casi una película De amor Barra de aventuras Una Buddy movie Más cercana A Superbad Que cuando Harry Conocí a Sally Y sí La verdad que La hubo como director De arte Este año Tuve la posibilidad De inaugurar En Pino para Robar La película Que salió Mucho más grande Que esta De Ariel Bruno Brand Sí Una película A Mendoza A filmarla Y una película Que se llama Necrofobia De Daniel de la Vega Una película De terror En 3D Que acabé de filmar Hace menos de un mes Pero en 20 mil besos Lo único que me ocupé Fue porque Yo nada Ando en skate Y andaba en skate De muy chiquitito También Es de ocuparme De que el skate Que tenga el personaje Tenga un backstory O sea una curiosidad O hablemos O sea Aunque ese skate En realidad Hable bien Del personaje Y no sea cualquier cosa Bien Perfecto Lo describió casi toda la película Lo describió casi toda la película Yo voy a hacer la última pregunta Que es como casi La pregunta obligación Que hacemos Debes haber dado muchas entrevistas ¿No? Ya hasta este momento Sí Pero Está buenísimo Queríamos saber ¿Cuál es la pregunta Como más Más pelotuda Que te hicieron Hasta ahora? Por decirlo catedráticamente La más pelotuda En realidad No fue una pregunta Pero es una crítica A una crítica Que leí en estos días Ayer y hoy No voy a decir De qué medio Pero Que hablaba De que el personaje Salía a pasear Con su roller Lo que me pareció Muy absurdo Y yo digo Alguien que se confunde En el skit Con un roller Y que diga Pasear En roller No vio la película O Nada Tiene un problema En su visión Sí Puede ser un problema Con las drogas Puede ser también También Con drogas Faló Sí Montón Lo que Está así Está mal Está mal Mal de la cabeza Bien Perfecto Te comprometemos Para la semana que viene O algún momento Que vengas acá Walter Directamente en vivo No pude ir Por eso Somos una barra acá Que vamos con La que se había reservado Hace un montón de tiempo Y va a haber un mini 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 charlita Previo a la función De ahora Así que Nada Con mucho gusto Me voy a estar mataderos A charlar con ustedes Con una cerveza De promedio Por favor Perfecto Bueno entonces Te dejamos ir A disfrutar la función Y te agradecemos La comunicación Dale Muchas gracias chicos Por interesarse Y por la buena onda Bueno muchas gracias Walter Gracias Walter Bien Ahí pasaba Walter El mago de Oz Es una película musical De fantasía Estrenada en 1939 Y producida por Metro Golden Mayor Está protagonizada Por Judy Garland Y es considerada Una película de culto Sin subtítulos Bien Pasamos con la entrevista Esta vez la tuvimos temprano Por cuestiones de horario En general ustedes saben Que la hacemos al final Vamos a ver De quién más Si esto cambia o no Pero usted me iba a contar Algo de Frankenstein Puede ser que vuelve Frankenstein ¿Cuántas veces va a volver? Y vuelve como Alf En forma de fichos Exactamente Pero esta vez en forma De trailer Porque esta semana Se estrenó El trailer Como la nueva Readaptación De Frankenstein Que Frankenstein ¿Dónde? En la matanza También es la readaptación De un mito viejo griego De Prometeo Y bla 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 ¿No? Pero No es el Prometeo moderno Así se le dice El eterno Prometeo El Prometeo moderno Se le dice Frankenstein O Prometeo moderno Muchos políticos Son eternos Prometeos Exactamente Bueno Este se llama Uno Frankenstein Uno coma Frankenstein Y se conoció el trailer Pero esta vez Es como una especie Lo traslada A otro contexto Frankenstein Doscientos años después En una lucha Como en una especie De sociedad distópica Usted sabe lo que es Una sociedad distópica Matías Más o menos Una sociedad Donde todo es un quilombo Es un caos permanente Básicamente Básicamente Más o menos Como el tránsito Para bajar línea Un poquito Claro Pelean las gárgolas Mirá que bien Las gárgolas A ver Acá viniendo para arriba Hay varias gárgolas Que vivo Están muy duros Gente muy dura También Bueno Las gárgolas Contra una especie De monstruo Que no se sabe que es Y entonces Y Frankenstein Que pito viene a tocar ahí Y Frankenstein Lo que quieren hacer Es ver Como se creó él Para crear como una especie De ejército De él Para así derrotar A las gárgolas Así es la nueva historia Mirá que bueno O sea Él está preso Porque él es como una especie Tiene una especie de don O de particularidad Frente a eso Pero el tráiler es Interesante Interesante ¿Cómo puede ser Flor Tundis? Que está muy callada Si quiero decir Que está más o menos No lo vi No bueno Pero no Tirame la calificación Podés participar Flor Ah puede andar Puede andar La agradecemos Florencio Por el contacto Su participación especial Desde Roma ¿No? Si Porque está más o menos ahí Más o menos Bueno yo le cuento que Tengo un par de noticias Igual las voy a decir Bastante rápido Primero que Tu amiga Malena Pichop Que siempre me mencionas Que te gusta mucho Su gran inteligencia Siempre Su grande Tiene dos Dos grandes inteligencias Que tiene Que le destacás con constancia Estrena ¿Cómo? No entiendo de qué hablas Que salió ¿No? La envidia Ahí ahora hablás ¿No? Con la envidia No no es envidia Yo la banco mucho Malena Un beso Bueno Perfecto Ahí está La serie que va a estrenar Malena Se llama Por ahora En Cosmopolitan En Cosmopolitan Va a empezar este domingo 6 de octubre A las 23 horas Horas Perdón Ahora Disculpenme Por esa S De menos que tuve Parece que Ella dijo que Reflejar un poco Lo que vivo Y lo que me cuentan Es una serie Que se llama Por ahora Porque es una chica Que tiene Un trabajo Por ahora Una relación Por ahora Digamos que Son todos Treintañeros Hablando de treintañeros ¿No? Como 20.000 besos Esta onda también parecida Pero fíjese La inestabilidad amorosa Que hay constantemente En todas estas En todas estas historias ¿No? Bueno Con la vida ¿No? Bueno Va a costar de 13 capítulos De 30 minutos Y ella está con La gente Que hacía Cualcanduro de Omar Bueno Charo López Julián Lucero Julián Cartún Y Julián Doreger ¿Son Juliánes? No sé cómo Sí Son tres Juliánes Charo López Tu amiga Y Malena Pichot Malena Pichot Parece que está Así ¿No? Haciendo de Norma Sí No se va a llamar Norma Su personaje Y también está Con la pala Tirándola Y aparte la criticaron Mucho Porque ella se la pasa Criticando a Cosmopolitan La revista Y ahora se vendió Pero dice Me convocó la gente De Cosmopolitan Y nos pusimos a trabajar Con un buen grupo de amigos Que sugieron cosas De improvisación Así que nos sentimos Muy bien haciendo esto Esperemos que a la gente Les guste Fuerte la aclaración Se la jugó con esto Malena Y después Nada Algo que mentira La verdad Usted conoce El programa de Darío Strasburg Hansen Sí Muy interesante Ese programa de filosofía Como popular Bueno Nominado por segunda vez A los Emmy Kids Awards Que será en febrero Nueva York La entrega ¿Usted está hablando en serio? ¿En serio le digo? Emmy Kids Awards Es un programa Para adolescentes ¿No? Actúan adolescentes Sí, sí Es una clase como de filosofía En la tele básicamente Sí Y con ficción Sí Está muy bueno el programa Sí Pero parece que Fuman bastante En ese programa Porque a veces Se van de lejos No, pero dicen cosas Muy interesantes Más interesantes Que cebollitas Por ejemplo Es un tipo de programa Muy experimental también Ahí está Bueno, esas son las noticias Yo sabes que tengo ganas O sea, no sé qué hace Este fin de semana Tengo poca plata Lirolino Y bueno Yo les voy a contar Les voy a traer Un poquito de solución Gracias Qué bueno Les cuento Les cuento El sábado Perdón El domingo Gratis A las 11 de la mañana Nada más Y nada menos Que en el Teatro Colón Va a estar tocando El Chango Espaciuc ¿Lo tienen? Sí, el Chango Ese señor que está Con el acordeón Exactamente Jamás Va a tocar a las 11 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Y el recital Va a estar dividido En dos partes La primera parte Va a interpretar Temas más recientes Y en la segunda parte Va a estar junto A la orquesta de Cámara Estación Buenos Aires Las entradas Se retiran En la boletería Del Teatro Colón De 10 de la mañana A 8 de la noche Y se entregan Hasta 4 localidades Por persona Bueno Por otro lado Hasta el 9 de octubre En los cines De Village Recoleta Se va a llevar A cabo El cuarto festival De cine escandinavo Se van a poder ver Producciones suecas Danesas Noruegas Y finlandesas Entre ellas Melancolia La de Lars von Trier Y Contiki Que es la película noruega Que estuvo nominada Al Oscar Bien El público Va a poder votar Y elegir la mejor película Y las localidades Tienen una entrada general De 42 pesos Y por si no quieren salir Este fin de semana Si se quieren quedar en casa A la noche Este sábado A las 10 de la noche Vamos a tener la oportunidad De revivir O para aquellos que no lo han visto De ver por primera vez Un clásico del cine TCM emite El Padrino La gran película De Francis Ford Coppola Que tiene un elenco Que es como el Dream Team Actúa Marlon Brando Al Pacino Robert Duvall Y Diane Keaton Entre otros Así que Si la vieron Vuelvanla a ver Y si no la vieron Véanla Porque no pueden no verla Bien Buenísimo lo del Padrino Me parece que ¿Cuándo la dan? El sábado? El sábado a las 10 de la noche Tiene el noche Gran horario ¿no? Para ver el Padrino Si Tenemos Sobretodo porque Andamos medio Juan B. Justo Yo a esta altura del año No, vela usted Que viene después Juan B. Justo Estamos así como que No tenemos un sope Entonces buena opción Para Para quedarse en casa Y hacerla de barataza Lo que se dice La romana O puede ser Con una pizza Y después Vladimir Lo que se dice ¿No? Siempre Nosotros tenemos una consigna Para Mientras usted se explota De risa Si exactamente Que hay mucho restreno Últimamente Si Exactamente Entonces le preguntamos a la gente En el episodio de hoy Vamos a estar hablando De lo que son Los restrenos en 3D Que no solo Restrenos en 3D Sino que a veces Sean restrenos Simplemente Películas viejas Que vuelven al cine Como dice Mirta El público se renueva Ajá Cuando no es 3D También está mejor El sonido La calidad de imagen Perfecto Exactamente Y hacer esa aclaración No sé No Para No mentira Si No Para Meter la pata Eso está Claro Bueno Entonces vamos a ir Al corte Y después vamos a estar Hablando un poco de eso Vamos a estar en los estrenos Con Florencia Tundi Si tenés ganas Florez Si no Tranquil nos avisa Lo pienso Dale Pensalo en el corte Y Yo si querés Nos vemos en el corte Después Nos vemos después De la tanda Dale Dale nos vemos Sin subtítulos Cine Al alcance De tu oído Preguncia Cero Noventa y dos Punto cinco La ropa Sin subtítulos Cine Al alcance De tu oído En el episodio de hoy Restreno Recontra Estreno Y la recón Bien Estreno Restreno Y la recón No sé Recóndita Se cortó ahí Y la recón De restreno Pi Bueno Le cuento rápido Antes de pasar al tema debate Los El top semanal De películas A cargo de nuestra gente Amiga Que es el número 10 Fenómenos Paranormales 2 Una película que Tundis nos va a estar contando De qué va ahora en los estrenos O capaz que no No sé Aviones Esta película Spin-off de Cars Se llama Planes La noche De la expiación En el puesto número 8 Bien Son como niños 2 En el puesto 7 En el puesto 6 Lo que nos trae Colación del tema debate Jurassic Park 3D O sea El restreno De la misma película Que viste hace 20 años Justo 20 Porque es Re-estreno Para que uno iría otra vez A ver la misma película Pero bueno Bien En el puesto número 5 Corazón de León En el puesto número 4 Séptimo En el puesto número 3 Huacolda Tres tanques nacionales Podríamos decir En el puesto número 2 Elysium O Elysium No sé cómo se dirá Un estreno de esta semana La del director De Distrito 9 Y sigue primera Con casi 300.000 espectadores O sea En dos semanas O en tres semanas creo Dragon Ball Z La batalla de los dioses ¿Qué tal el cine argentino? Está hermoso ¿No entró 20.000 besos? No, ¿no entró? Por ahora no entró Vamos a ver Ya va a entrar Tranquilo Sí, después del fin de semana Empujando siempre entra Dicen Bueno Vamos al tema debate Que es lo que nos come Esta semana Como dijiste Hace escasos segundos Más preciso el jueves Luego de una larga espera Y se anunció bastante En todos los cines De lo que es Argentina Hace un tiempo ya Con carteles Jurassic Park Pero la original ¿Quieren pegarle un poco más A la mesa? Hoy estamos todos Yo no lo estoy pegando Un tamboril estamos haciendo A la mesa Bueno, sí La original La que fue dirigida Por Steven Spielberg Spielberg Exactamente Que se estrenó en el 1993 Si usted hace la cuenta Son 20 añitos Creo que alguien lo dijo recién Sí Y basada Está basada En la novela homónima Novela homónima Es del mismo nombre De Michael Crichton Es una novela ¿Cómo se llama? Parque Jurásico Michael Crichton Así se pronuncia Está bien dicho No, no, no No sabía quién era Y muchos de nosotros Con pocos años de edad Yo no la hago O sea, no la pudimos ir a ver al cine Porque usted cuánto tenía 89, 90, 91, 92, 93 Cuatro años A mí me llevaron ¿Te llevaron? ¿Y qué recordás de ese día? Yo fui a ver Jurassic Park O a mi hermana O a mi hermana Mirá vos Con tu hermana ¿Y con mi hermana? Esa simbiosis ¿Cuánto veces lo llevaron a mi hermana? ¿A ver Jurassic Park? Sí Bueno, entonces se ve que por eso Tus padres tienen problemas, ¿no? Y plata Y plata también, ¿no? Y plata también Bueno, y entonces viene Jurassic Park Bueno, y no decía que se estrenó Nosotros no la podemos ver al cine Pero ¿Sabés lo que me pasaba? Yo la vi varias veces En lo que era Canal 13 Canal 13 tiene los derechos de la película Lo que es Canal 13, mejor dicho Y la veía en coso En la tele, básicamente Te toteabas Me toteabas, exactamente Con Jurassic Park Con unos problemas tremendos Con 8, 10 años la veía Me acordaste que con el chavo también Donnie Glotilde te calentaba mucho Bueno, a ver, sí Sí, también Pero muchos otros la vieron en VHS A ver, ¿todo esto por qué lo cuento? ¿Por qué lo relato en forma de cuentito? Mira hacia arriba ¿Querés que mira hacia arriba Y diga la palabra mágica? No ¿Quién no? Son datos de color, tal vez Exactamente Pero porque simple Porque sin su ruido Simplemente no No se cansa de hacer análisis Nosotros no nos cansamos de hacer análisis Jamás Sobre las nuevas corrientes cinéfilas En este caso Y hemos encontrado una nueva beta Un nuevo género Mira Restrenos 3D se llama Es como un género ya Un género Ya es un género Por ejemplo, se encolumnan detrás de Jurassic Park A ver A ver, como dijimos Jurassic Park cumple 20 años desde su estreno Y eso es un factor muy importante A la hora de categorizar Y darle una característica a esta especie de género No lo habíamos dicho eso No lo habíamos dicho Lo volvemos a repetir por tercera vez Pero Que se reestrene una película No es lo mismo que hacer una remake ¿Qué tal? Y no No Explíquelo por qué Claramente no Pero tal vez hay gente del otro lado Que no sabe por qué no es lo mismo Claro, que lo confundé una remake Que es una película que se hace De nuevo O sea, se filma de nuevo Con diferentes actores Seguramente Es la misma historia Con diferentes actores Y capaz con un poco más actualizada siempre Como por ejemplo Carrie Carrie tuvo una remake hace poco No, sí Ahora se estrenó O sea, se hizo Ah, no se estrenó Todavía No sé Se estrenó en 3 semanas Perfecto Exactamente Bien, lo teníamos Lo teníamos ¿Puedo decir un dato de color de Carrie? Sí, dígalo Que Carrie tiene una especie de paneo Al principio Donde se están duchando Todas las chicas La película es de la década del 70, ¿no? Sí La década del 70 La liberación femenina Y en general Recién iniciaba Sí El hippies Movimiento hippies y demás Los pelos abundaban Ah, mirá Entonces hay una especie de cameo En donde a la chica se le ve como Muy frondoso Una especie de pibe valderrama De su desarrollo De las partes bajas Se podía decir, ¿no? Exactamente Bueno, ¿qué pasa con el tema de los restrenos en 3D? Pasó con Titanic Y Disney en realidad Pasó con Titanic Que la estrenaron el año pasado Tuvo un éxito moderado Y Disney inició el camino Con esto de lo que son los restrenos Los restrenos en 3D Pero a la vez Uno se pregunta ¿Por qué tanto reestrenó? Porque en realidad Básicamente es un Primero Porque la gente lo pide A veces te dicen ¿Viste? No, porque si lo ponen Es porque la gente lo quiere ver No, en un contexto Por ejemplo Se estrenó Monster Inc Que después vamos Iba a profundizar un poco sobre eso Pero lo digo ahora Monster Inc Sí Se iba a estrenar la segunda Que se llama Monster University O en realidad Que es la anterior La precuela Entonces dijeron Bueno, vamos a lanzar esta película Hacerla en 3D Captar el público joven O el público Perdón, más chico Porque ya el público Que la había visto Hacía muchísimos años 10, 12 años Sí También ya no la iba A ver la nueva Entonces Y después lanzaron La Monster University Y ahí captaron ese público Y la engancharon con la nueva También como una forma de enganche Y también es como una forma De ganar dinero fácil, ¿no? Porque es una película Que ya está hecha La hacen en 3D Le ponen un poco de promoción Como dijiste antes Y se genera un Un gran caudal de dinero Casi sin Sin contratar animadores Sin contratar ionistas Sin contratar un director Nada Simplemente distribuidora Póngale que salga 10 millones de dólares Y las hagan a la gancha Menos, yo creo Pero bueno Estoy altísimo Vos te estabas escuchando Muy alto Bueno, no importa Lo que yo quería decir es ¿Qué tiene de atractivo esto, no? Porque ¿Por qué voy a ver una película Que puedo ver en mi casa, por ejemplo? Yo lloro así Parme, la puedo bajar en mi casa Y verla El único atractivo es el 3D El Rey León Con el Rey León pasa lo mismo El Rey León Pasó con Sí, la puedo ver en 3D en casa Dice el Ivo Con un comentario muy atinado ¿No? Tengo que tener una televisión 3D Y le empezó Algo que tiene todo el mundo Es muy común Claro, exactamente El 3D también es como una forma Hablar al espectador Pero entonces que Me pregunto ¿El hombre va O sea, el tipo que va al cine Va por el 3D nada más? ¿Qué es ir al cine? No, hay veces ¿Qué es ir al cine, Catriona? Bueno, es un poco profundo eso Pero Es que No, pero Pasa que es diferente Por ejemplo Yo fui a ver El Padrino Yo, yo ¿Qué tema que te dejo en el show? Bueno, dale Yo fui a ver El Padrino Cuando se reestrenó Hace dos años También fui a ver La Bella y Lo Destino ¿Por qué fuiste a verla al cine? Porque no es lo mismo verla en tu casa Que en el cine Bueno, ¿por qué no es lo mismo? Que sea diferente Se ve mejor Se escucha mejor ¿Y en tu casa, por ejemplo? Pero es barato en tu casa Podés comer Bueno, pero Si te gusta mucho ir al cine Sí, en el cine hoy en día También se puede El cine se ha como desvirtuado un poco Ya no es lo mismo que era antes Ir al cine, digamos Hoy en día se puede comer Hay una cosa que hasta se ha transformado En algunas películas Que son muy taquilleras Es realmente molesto ir al cine Porque la gente Come, hace ruiditos Grita Como No, no va en ese momento El grito Callate y déjame ver la película en paz ¿No? Sí, sí, exactamente Es complejo Hay gente que te dice Que te dice que hay magia del cine Yo eso quería identificarlo En algún momento No, bueno Es depende como ¿Cuál es la magia, no? Del cine Es depende de cómo se lo toma uno Y cuánta pasión tenga por eso Pero quería decir que Disney Es el que inició el camino Con el Rey León Que tuvo una gran recaudación Y luego lo siguió Con La Bella y la Bestia También en 3D Buscando a Nemo Monster Inks Entre otras, ¿no? Y Incluso lo Como Quiere decirlo Lo de volver al fútbol El futuro Y Sir Chandler Se hizo hace dos años Una campaña para que Volver al futuro Vuelva Al futuro Vuelva a estrenarse En el cine Ahora 30 años después ¿No sería? Sí, más o menos Él actuó incluso como distribuidora En lo que se volvió al futuro Restrenó Y tuvo un gran éxito A pesar de estar En horarios marginados Estaba los sábados En la última función O en la primera O a la tarde Tipo 3 de la tarde Es bastante igual Que los cines Tienen un espacio así Para un proyecto Digamos que lleva a cabo Una página como Cines Argentinos O Cines Chandler Que está ahí atrás Es fuerte Pero el agregado Este es El agregado del 3D Como dijimos Es una forma de Revitalizar Que la gente vaya a verla Una película Que tuvo éxito en su momento Y agregarle Un nuevo contexto Un nuevo condimento Para situarla un poco más acá En nuestro tiempo Pero hay como una crisis ¿No? De guión Porque Sí, hay una crisis de guión Con el tema de las remakes Y demás Remakes, reboots Depende de qué Spin-off Hay un montón Hay un montón A nivel series Es verdad Hay un montón Pero en el cine Hay películas también Si buscas Encontrás buenas cosas Pero también se ve Por ahí no se ven Restrenos o remakes Pero por ahí lo que se ve Es mucha peli De lo mismo Mucho zombie Mucho final del mundo Y no todas son logradas Digamos Claro, exacto Pero hay mucho Cine independiente Bueno Obviamente no llega A estrenarse acá Esa es otra cuestión ¿No? Sí, habría que ver Qué es lo que la gente Más consume Porque el cine independiente Justamente No es lo que la gente Más consume Por eso es independiente Pero digamos A niveles hollywoodenses Por ejemplo Elysium es también Una cosa cataclística Fin del mundo Apocalíptica Todo el tiempo Pero es hecho Por un sudafricano ¿No? Sí O sea, no Pero hay como Una especie de crisis De guión Puede ser Podemos plantear Que hay como una crisis De guión Una crisis de historias ¿Cómo? El director de Elysium Se llama Neil Blomkamp Es el mismo De Distrito 9 Sí, pero sí Hay una especie De crisis En realidad me parece Que hay un desplazamiento De las buenas historias Es que creo que Ya no sea las series Creo que los hombres O nuestra especie humana Ya no tiene más Historias que contar No sé usted Qué opina ¿Qué más vamos a contar? Ya contamos todo Lo que nos pasa Lo que vivimos Nuestro sentimiento Nuestras pasiones Esta semana Escuchen Vi una película Que se llamaba O sea Me gusta que digas Escuchen Escuchen Vi una Como una especie De película Que no recuerdo El nombre Pero era ¿Quién era el hombre Más asqueroso del mundo? Entonces tenían que hacer Millones y millones De cosas Y terminaban teniendo Sexo con una gallina En un momento Pero literal Pasaba Ah sí Usted dice que ya No está bien Acá tiene algo Algo que no se había visto Nunca Pero que suele pasar Quería contar un poco De la revitalización Del cine Y la mayor cantidad De espectadores A través del 3D Que eso suma mucho Mucha cantidad De espectadores Sobre todo de chicos Que están sobre estimulados Entonces esto le sirve Como elemento para La tensión La tenemos bastante dispersa Y los pibes son muy Multitasking Que están en varios lados Al mismo tiempo Es cierto Entonces el 3D Sirve también como Como una forma de atraer Más o menos el 3D Que simula el efecto Que se produce en el ojo Mientras percibe Un objeto tridimensional Lo que nos pasa Que parece que Se nos está acercando Muchas veces El efecto típico Que se nos acerca un objeto Y parece que nos va a chocar Y la primera vez que fui al cine Yo atiné y me corrí Metiste cabezazo Metí cabezazo Decí que no Era una pelota Que no había Narnia Fui a ver Narnia No tenía Narnia Pero Y después está el cine IMAX Que es Es como una especie De pantalla gigante Enorme Oblicua Exactamente Oblicua Que tiene un sonido Muy espectacular Concava Muchas gracias Y está creado Justamente por la empresa IMAX Y pesa Una tonelada Lo que es la pantalla Imagínese Lo pesada que es De 29 metros Por 13, 14 De ancho Así que Una cosa tremenda Una cosa tremenda Pero digo que Esta también Es como que La gente que va Y yo he ido Que sentís que estás En la misma película Porque es como casi Que te rodea La película Te abraza Claro Es como que la pantalla Está por todos Los periferios Lo cual es interesante Ya la interacción Es casi total Con la película Casi que El próximo paso Será el olor En la película Y ya Y ya te cuento Que eso un poco Ya existe Hay varios lugares Sobre todo En nuestros vecinos Del norte Que tienen varias Varias cosas O varios parques Temáticos A donde vos Entrás Y por ahí Ves un adelanto Yo he visto El adelanto Del mago de Oz Y sentías el viento Te caía la lluvia Salas 4D Salas 4D Sí, sí, sí Ya Digamos que Se podría decir Que se está como Transformando Todo el concepto Del cine en sí Sí, sí Totalmente Esto lo interactivo Al 100% Yo quería decir Que podríamos llegar Acá haya Tal vez una sala de cine No comercial De alguna manera Que simplemente Ponga restrenos Por ejemplo Jurassic Park ahora Pero que no sean Estrenos los que ponen Su cartelera Si no No sé Restrenos Sí Cualquier película Un clásico O diga Mire, esta película Tiene que ver con esta Que tiene que ver con esta O tal director Se influenció con este Con este Venga a verlo Digamos Bueno, en el cine Cosmos de la UBA Pero si no Muchos cines Recuperados de barrio Hacen eso El cine Wilde Usted se va a reír Porque es gracioso Pero el cine Wilde Hacen muchos Muchos restrenos De películas conocidas Películas para chicos Que Eso está bueno también Porque no siempre Tiene que ser Cinco mangos A la entrada Así que los que quieren ir Muy accesible No siempre tiene que ser La última película Digamos Se han hecho cosas buenas Y a veces Uno no las puede ir a ver Al cine Porque no están Una película Porque es caro Ir al cine también Sí Y está A ver Cuando se puede Está bueno hacerlo Porque es una experiencia Distinta Que mirarla en tu casa Tenés un sonido completo Una pantalla completa Cuando no hay Gente ahí Este Hinchando las bolas Bueno Y ahora tiene un temita ¿No? Con la gente que hincha las pelotas Está un poco sensible Bien Tenemos que ir Ya hemos He finalizado el tema El debate de hoy Ha sido muy rico Van a seguir viniendo Restrenos en 3D seguramente Creo que hay un par de opiniones No sé si usted las quiere ver Porque estuve leyendo ahí Y se vienen los estrenos ¿Cuántos estrenos son Flor? 1500 ¿Tenemos el separador ahí Para escucharlo? No lo tenemos Seguimos de largo entonces No, no, no Si querés tirar Directamente Igual Meta yo le voy contando Que Acá la gente pregunta ¿Por qué Creen que vino los restrenos? El amigo Juan Elvis Pereira Pone Porque Hollywood Está hecho mierda Porque quieren plata fácil Porque a esos directores No se les ocurren nuevas Buenas ideas Dice Elvis Bueno, fuerte Casi Ana Lembo dice Porque quieren hacer plata No arte Hace años que no tienen ideas originales Bueno, pero Un saludo La gente está inocada Un beso a Ana Es amiga tuya Reina Lembo Pero vio que la gente Como que Concuerda en la idea De que Si, concuerda en la idea De que ya no hay ideas casi Como decías vos Es una crisis de ideas Bueno, vamos a ver los estrenos Para que sepas que ver el fin de semana Para que no pierdas ni un segundo en internet Para que dé la sensación que buscaste la película Y no querés solamente ir al pelo Llegan dos estrenos En Sin Suplos Seguimos Bueno Seguimos Con el tema de bate ¿Quieres seguir? No, ya lo habíamos Es el episodio Acuérdese El tema de bate Ah, me quedé Allá en el AM Viajaste Viajaste en el tiempo ¿Vos? ¿Vos? Que te estás comiendo un chocolate Y mientras hacemos el programa No sé con qué autoridad moral Me venís a reclamar No, es un chocorros eso No es un chocolate Así que yo quiero saber ¿Qué hay en el cine esta semana? Ah, bueno Bueno, ya hablamos de 20.000 besos Y Yuraxi Part 3D Exactamente Así que pasamos a los otros Bien Está, bueno El Isium Que ya algo hablamos Es en un futuro distópico Esto que hablaba Cateriel Donde Es medio como ahora, ¿no? Lo único que en vez de los ricos Vivir acá y poner paredes altas Quizás Lo que hacen es Irse a vivir a otro país A otro planeta Claro Entonces Los pobres, bueno Quieren ir a ese planeta Y la Tierra como que es todo desastre Todo disturbio Y en esto de querer ayudar a los pobres Está el bueno de Matt Damon, obviamente Qué bueno que es Matt El bueno y el lindo de Matt Damon No, Matt Damon Bueno Tiene una zapana hermosa, Matt No, pero aparte Tiene una ¿Cómo que se hace? Tiene una frente Tiene una frente que parece un paredón de Tena Pero bueno, dale Bueno, bueno Envidiosos Sí Claramente, Flor Claramente Claramente envidiosos Bueno, ¿quiere continuar? Ah, pará No dio una calificación, Flor El Chatundista Puede andar Puede andar A mí me gustó mucho Distrito 9 Que es la anterior película del director Así que Totalmente Una gran película Esta no tuvo mucho éxito De hecho fue un fracaso en Estados Unidos Pero bueno El Isium Sí Hace así Bien Fue un fracaso Bien Después está Encuentro Paranormales 2 Que la primera parte no se estrenó acá Así que es medio raro que traen las dos acá Pero bueno Como a la primera le fue bien en otros lados Hice mucha plata Mandaron la dos Que está bueno como empieza Porque es como que la película empieza con testimonios de YouTube Sobre la primera película Algunos dicen que les gustó Otros dicen que no Y uno De estos que comenta Como que quiere empezar a investigar lo que pasó en la primera película Dijeron No, lo que pasó en la primera película es verdad O sea, lo mismo que Por ejemplo La película esta que se estrenó Que era, no sé qué Normal VHS VHS Sí, claro Esa es la misma historia Sí, sí, sí Los campeones Bien Ahí tenés la crisis de idea Perfecto Esta Yo diría que no vaya No vaya bien Podemos hacer un silencio Una vez que ella haga la calificación Porque ella es muy buena cuando la hace Bueno Después está Starlet Que Sobre una chica Que Está interpretada por Dree Hemingway La bisnieta de Ernest Hemingway Ajá Que pasa Dato de color Dato de color, sí Lo único Porque la película es mucho que no tiene nada Una chica que empieza a relacionarse con su vecina Que es una vieja Y eso Bueno Pasa Pasa Diga Puede andar Bien Puede andar Gracias Gracias Toni Pensaste que no lo podíamos hacer eso, ¿no? No, la verdad es que me sorprendieron mucho Bueno, muchísimas gracias De Italia De Italia Llega Bella Bella Dormentata Bella Dormecida Una cosa así Como, claro Bella Dormiente Acá el traductor Nuestro productor Nos dice Igual me di cuenta No hacía falta que lo diga ¿Te querés pelear con alguien más hoy, Flor? Porque estás peleando con todo el mundo Es sobre el caso No sé si se acuerdan del caso de la chica Que estuvo 17 años en coma Que hubo todo un revuelo en Italia Porque estaban, bueno Los que estaban a favor de desconectar Y los que estaban en contra ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí, nos acordamos Hay un par de El lugar de ir claro Es un documental sobre el caso Bien Y después tenemos los estrenos argentinos Que son un montón también Sí, son como siete estrenos, ¿no? Hoy en Sí, sí Cuatro Bueno, más 20.000 besos Cinco Más un par que se estrena En el Centro Cultural de la Cooperación Ajá Está de martes a martes Que es sobre Un guardia de seguridad Que ve una violación Presencia de una violación Y en vez de anunciarla Empieza a chantajear Al que la hizo Para que le dé plata Bien Después está Romper el huevo Que es sobre Un hombre que Adopta a un niño Y a la vez se entera Que tiene leucemia Así que Va a tener que volver al niño Pero hasta que lo devuelva Digamos, entre comillas Ajá Tiene que convivir con él Y después Este se estrena De martes a martes Está en el Gomont Y en el Malva Y después está Imágenes Paganas Que es un documental Sobre El Federico Moura Claro El cantante de Virus Este es interesante Estuvo en el Bafisi, ¿no? Sí Sí, estuvo en el Bafisi Sí Estuvo Incluso creo que lo abrió El Bafisi Imágenes Paganas Sí, sí, sí Imágenes de la canción Bien Claro Bien Y por último Casandra Que se estrena en el Gomón Y el Cosmosuba Que es sobre una joven periodista Que ingresa como becaria En la redacción de una revista Y su primer trabajo Es ir al impenetrable chaqueño Bien El impenetrable chaqueño Así que hay una variada ¿Qué cosa no? Que se estrenen Siete películas argentinas Un mismo día Después como que no Sí, en vez de estrenarse Como que se estrellan Porque la verdad es que No sirve que se estrenen Tantas películas Sí, sí, totalmente De hecho lo que estaba pasando Que las películas argentinas Estaban en Como, ¿te acordás Mati? Que estaban en los cinco primeros puestos Entonces los cines Las grandes cadenas Que tienen que cumplir una cuota De cine argentino Decían, no Yo ya tengo estas tres Estas cinco películas Que están en No quiero más Que no quiero más Porque ya estoy ocupando Toda la pantalla Entonces por eso Se deben haber estrenado Todas juntas Porque deben haber Como esperado Viste su estreno Hasta su momento Claro, estaban aguantando Capaz se estrenaran antes Pero el éxito de las otras Les impidió Les retrasó el estreno Quería decir Exactamente Bueno, y mientras Feynman Hace dar vueltitas A señoras En la fauna En el festival de la fauna marina Le pregunto usted ¿Qué va a hacer el fin de semana? ¿Qué va a ir a ver? Yo tengo ganas De ir a ver 20.000 besos Porque, bueno Tengo gente muy conocida ahí Entonces Mirá vos Y muy interesante la temática Bueno, vamos a ver Tuvimos la nota hoy Tuvimos la nota con Walter Cornas Que ojalá venga la semana que viene Si no, vamos y le rompemos Y vamos al Parry Posh Y lo vamos a buscar Vos Liro Y yo también quiero ir a ver 20.000 besos Se quedó enamorada De Walter Cornas No, no, no Me pareció que tuvo Muy buena onda La gente no tiene buena onda A veces No todo el mundo Tiene buena onda Cuando le pedís una entrevista Dígamelo a mí Con la gente de prensa Que le mandamos un saludo Sí, sí, sí Son la gente más copada del mundo Los abogados Y los agentes de prensa Son de prensa Tú un día que quiere ir a ver Sí, también quiero ir a ver Si me dejan ir con ustedes No, justo Nosotros íbamos a una función No, vení, vení Flor, podés venir Con nosotros No te deben mantener secas las pelotas Sí, exactamente Sí, así me las tenés Bueno, y vos, Mati, ¿qué vas a hacer? Yo vamos a hacer una reunión ahora Para decir si Flor Puede venir con nosotros o no A ver 20.000 besos Ajá A tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces Me pierdo